saludo familia que el toque boricua pasando para rapidito para desearles una feliz navidad que la pasen bien entre familias que estén ahora mismito mire poniendo esa musiquita bailando bebiéndose par de trajitos suavecito pero si te vas desde dos o tres pasa la llave y hacia la otro que te guíe mejor a la casa si no pues un movie ok ya lo sabe ya lo sabe que no después no diga que no te lo dije bueno yo tengo a comer lo que me sobró de ayer eso lo que voy a comerme hoy porque no hoy está mejor y es más hoy sabe mejor que ayer y después un francito por ahí un tres leches que tengo ahí que lo preparé ayer estoy loco por mire guardarle para abajo así que familia que pasen una feliz navidad los quiero mucho muchos pesos muchos abrazos y vamos a seguir mire vamos a seguir subiendo este canal y compartiendo y llevarnos entre familias de verdad y gracias a todos los que han usado mis recetas para hacerlas para hacerlas en estas en estas días festivos y para cuando quieran así que cualquier pregunta cualquier receta que quieran déjenmelo saber abajo y yo con mucho gusto poco a poco cuando llegue yo les diré mira aquí llegó y nos fuimos así que ya lo dije verdad pero a nivel como quiera lo digo de nuevo muchos pesos y muchos abrazos que dios me los bendiga hoy mañana y siempre y que siga la navidad vamos a celebrarla porque esto solamente una vez al año ok mañana ya hay que trabajar pero igual ese en el caso fuera para allá lo quiero